Vamos promediando la tarde en el circuito Juan Carlos Romero de Lezama, el gran premio Tristán Combustible, nos vamos con la primera de las series de la categoría 125, por el lado de la cuerda Alesio, a su lado Gelinek, luego Gualtieri, Martínez, tercera fila para Kakinok, Brunner, y en la cuarta fila Lanza y Coria, así era la grilla de partida para esta primera serie de la categoría 125, 7 vueltas al circuito de 900 metros en la largada, ya estamos con ella, ahí estamos en la primera curva, accidente señores, ahí está, se monta el karting de Gualtieri sobre Alesio Zunino, ahí lo tenemos en cámara lenta, se juntan las ruedas, y bueno, a pesar de que sigue la carrera por aquí, se iba a detener con bandera roja, mientras que había otras alternativas, otros toques, más atrás ya estaba la bandera roja, ya hacía la señal primero por allí de que estaba todo detenido. Los pilotos que corren a tratar de solucionar los problemas en la máquina de Alesio Zunino, y ya luego de una pequeña pausa tenemos la segunda largada. Aquí la máquina número 12 de Martínez que le pega por todos lados a Gualtieri, y que queda afuera del circuito, pero logra acomodarse y buscarlo, y así en los mixtos Gualtieri recupera una tercera posición. Otro toque entre tres máquinas, Martínez, Caquinó y Coria, la máquina número 12, la 5 de Caquinó y la 24 de Coria se baja, el hombre de la máquina número 12, y lo ayuda a Caquinó a retomar el circuito, mientras que los primeros están en otra conversación. Ahí lo teníamos. En este caso, Gelinek en el primer lugar, y quedaba por allí en la segunda posición. Alesio, así, iban a estar en esta vuelta. Ahí lo tenemos. No, perdón, ahí tenemos al 1 y al 2. Ahí estaba el 1 y el 2. Alesio Zunino, así venía la cosa, y ya estaba en la tercera posición el piloto de la máquina número 30, el hombre de Castelli, Marcelo Gualtieri. La diferencia que logra por allí Gelinek sobre Zunino, sobre Alesio Zunino, y el resto de los pilotos que seguían girando. Recordamos, siete vueltas, iban a tener que recorrer ahí un trompo de Alesio Zunino, que lo retrasa mucho, pero mucho, mucho, igual logra hacer arrancar su máquina y seguir, pero ya estaba lejos de la punta. Igualmente, el puntero lograba, con todas estas alternativas, una diferencia importante sobre el segundo, que ahora iba a ser Marcelo Gualtieri. Ahí lo tenemos al primero, doblando en esa primera curva del circuito, con casi una recta de diferencias sobre el segundo. Ahí está Gastón Landa también, tratando de llevar su karting, que estaba golpeado, como ustedes ven, en un pontón. Nueva paso por los mixtos, el primero, el segundo Gualtieri, que se desesperaba, y aquí la lucha entre la máquina de... Lo veíamos a la máquina número 33 de Landa, y no lograban los muchachos sacarse ventaja. Nueva vuelta, aquí para Gualtieri. Acá están el 33, tratando de lograr una diferencia sobre la máquina número 15, tratando de pasarlo a Brunner. Los vemos cómo están en la lucha. Fue la lucha que se dio por allí en la carrera, en esta primera serie, bastante accidentada en su comienzo, y que, de alguna manera, iba a servir para varios comentarios en los boxes. Bueno, con las cámaras de motoviajeros.com, les mostramos cómo fue también el lanzamiento, el primer lanzamiento fallido, y ustedes pudieron ver las maniobras en cámara lenta, que para nosotros fue un toque de carrera, y para los comisarios deportivos, evidentemente, lo mismo, porque no hubo ningún tipo de recargo en esta instancia. Ahí los tenemos. Número uno, última vuelta. Le marcan a José Gelinek. Última vuelta para Marcelo Gualtieri, también para Brunner. Aquí la última vuelta también, y muy, pero muy cerquita, Gastón Landa, que quería más y más. Ustedes vean cómo lo busca. Lo toca casi, con mucho cuidado los pilotos, doblando última curva para quien iba a ser el ganador, José Gelinek, con la máquina número uno, el campeón de la categoría bandera cuadro, cinco minutos, 945 milésimas para él, y cinco minutos, seis segundos, 855 milésimas para el segundo. La clasificación, Gelinek primero, Gualtieri segundo, Brunner tercero, Gastón Landa tercero, el cuarto, perdón, Alexio Zunino quinto, Gerardo Kakinok sexto, y Diego Martínez y Coria en el cuarto.